Y sin un Puerto Rico ausente, sigue siendo el gran ausente Puerto Rico. Es comprensible, es explicable que siga siendo ausente Puerto Rico. ¿Quién está detrás del bloqueo a Cuba, detrás del embargo, la potencia que viola los derechos humanos de todo un pueblo, de manera sistemática, despreciando la votación mayoritaria en Naciones Unidas? Tenemos 188 naciones votando continuamente en contra del bloqueo, y ahí no vale la democracia para el yanque. Para el yanque es la fuerza, para el yanque es su traspatio. Y frente al fortalecimiento de los diferentes foros regionales, y en particular de la CELAC, el yanque sigue conspirando. Y claro que quiere debilitar, destrozar, partir este foro. Pero aquí está la respuesta de nuestros pueblos a través de sus gobernantes. Reunidos de nuevo en la tercera cumbre de la CELAC. ¿Y quién está detrás de la política de neocolonización de Puerto Rico? El yanque, el yanque no cambia, el mundo cambia, pero el yanque no cambia. Nos quiere presentar como grandes concesiones, después de los anuncios que hizo el presidente Obama, que han generado mucha expectativa respecto a Cuba. Palabra valiente, indiscutiblemente, lo reconocemos. Pero, el presidente Obama está atrapado por el yanque, está atrapado por el imperio. ¿Qué es lo que le concede a Cuba? Que los turistas podrán gastar un poquito más. Que los cubanos podrán recibir un poquito más en la remesa. Y el embargo, y el bloqueo, y las sanciones a terceros países que comercian o empresas que comercian con Cuba. Violación a los derechos humanos en estos tiempos, en estos días de cambios en nuestro planeta. Donde emerge la multipolaridad a pesar del yanque. ¿Y quién está detrás de las conspiraciones en contra de la revolución bolivariana? De la revolución de Bolívar, de Chávez, de Nicolás ahora, conduciendo ese proceso. ¿Quién está detrás? ¿Acaso no salieron las pruebas ahí cuando el golpe contra Chávez, que era el yanque el que estaba detrás, conspirando contra ese proceso de libertad, de dignidad, de soberanía, de generosidad. Y no se cansan de conspirar, y siguen conspirando. Y vemos claramente cómo tratan de repetir la historia de Chile. Querida Presidenta Bachelet, compañera Presidenta, ¿quieren repetir la historia de Chile con Venezuela? Quieren aplicar, y están aplicando el mismo guión, lo están aplicando. Y quieren que esto culmine con un golpe militar. Sangriento, brutal. Como el que propiciaron los yanquees ahí en Chile. Ellos no están tranquilos. No están tranquilos con nuestras decisiones. Ellos están irritados con nuestras decisiones. Ellos no quieren estas reuniones de la CELAC. Ellos quieren a todos nuestros países subordinados. Ellos no han renunciado a aquel principio de América para el yanque. Lo mantienen vivo. Y nosotros aquí dando la batalla para erradicar la pobreza, la miseria. Y ellos conspirando en contra de nuestros esfuerzos para ir erradicando la miseria y la pobreza. Y llevándoles salud y educación y un mejor nivel de vida a las familias de nuestros pueblos, de nuestras naciones. Nosotros, queridos hermanos latinoamericanos y caribeños. Hemos incorporado a la delegación de Nicaragua, porque creemos que es algo elemental de solidaridad y de cumplimiento con un mandato de Naciones Unidas. Hemos incorporado a una delegación de patriotas de Puerto Rico. Aquí nos han acompañado, nos acompañan, y esperamos que nos acompañen también en la Cumbre de las Américas, presidente Varela. Esperamos estar en Panamá y que nos acompañe a nuestro hermano Rubén Barrío. Muy conocido por muchos de ustedes, Rubén, un gran luchador, defensor de la soberanía de nuestros pueblos. Y quiero, para concluir mi intervención, mis palabras, quiero pedirle a Rubén que concluya mis palabras. Venga Rubén, concluya mis palabras. Gracias. 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 Gracias.